Bueno, bienvenidos a la clase, creo que esta es la 25, que vamos a continuar hablando sobre la física de sistemas cuánticos abiertos fuera de equilibrio, donde la idea para esta semana es desarrollar ya dos ejemplos que tienen que ver con temas que ya tratamos. O sea, cuál es el costo, o sea, un costo oculto en un atajo adiabático que haga que realmente no se pueda hacer una evolución dada en un tiempo arbitrariamente corto. Y por otro lado, la discusión de si es posible hacer una distribución de probabilidades para el trabajo en una trayectoria adiabática. O sea, lo que nosotros vimos es que había un resultado que decía que no, que no se podía. O sea, se ponían tres condiciones que parecían completamente razonables. Una condición decía que, bueno, la asignación de probabilidades era lineal en la matriz de densidad inicial, en el sentido de que si yo tenía una opción entre dos matrices iniciales con una cierta probabilidad, pero no sabía cuál era, bueno, la probabilidad de los distintos valores de trabajo se componían de la misma manera. La otra condición que parecía completamente razonable era que, bueno, la crítica que se le hacía al protocolo de dos mediciones para determinar el trabajo de una evolución cuántica, era que al realizar una medición se destruían las coherencias cuánticas. Pero bueno, si no había coherencias, entonces esa objeción no era relevante y por lo tanto es razonable pedir que cualquiera sea la asignación de probabilidades a los valores de trabajo, entonces en el caso en que no hay coherencias en el estado inicial, se reduzca a la asignación que hace el protocolo de dos mediciones. Y finalmente, la tercera condición era que las probabilidades realmente fueran probabilidades, que fueran consistentes con los axiomas de Kolmogor, que sean no negativas, que sumen a uno. Y bajo estas tres condiciones, evidentemente razonables, se pedía que para cualquier estado inicial el valor medio del trabajo realizado fuera el valor medio de la diferencia entre las energías inicial y final del sistema. Todas condiciones eminentemente razonables, pero cuando uno ponía las cuatro condiciones juntas, se demostraba que era imposible, que no había una asignación de probabilidades que realmente satisfaciera las cuatro condiciones. Bueno, claro, pero ahora conocemos la función de Wigner y sabemos que la función de Wigner es casi como una distribución de probabilidades en el espacio de las fases, solo que no es positivo, no satisfacen los axiomas de Kolmogor. Y entonces se aparece la pregunta, bueno, ¿qué pasa si dejamos caer los axiomas de Kolmogor, particularmente la positividad? Si yo dejo caer la positividad, ¿sigue siendo cierto que no hay una asignación ahora de cuasi probabilidades para la asignación del trabajo en una trayectoria adiabática? Bueno, eso es el segundo punto que vamos a discutir esta semana. O sea, los dos puntos, ahora vamos a discutir si realmente los atajos adiabáticos son realmente gratis y el otro punto que vamos a discutir es si cuando uno deja caer la hipótesis de positividad, eso abre la posibilidad de encontrarle una laguna a la demostración del teodema de que no es posible asignar o de cuasi probabilidades al trabajo realizado en una trayectoria adiabática. ¿Está bien? Es un programa para esta semana. ¿Algún comentario o pregunta? El segundo tema es lo que están trabajando ahora Augusto y Federico. Así que, más al día que eso con el panorama, con la investigación, no podemos estar trabajando en simultáneo con ellos. Lo del atajo adiabático, si es un paper inspirado por la última cursada que publiqué en Physical Review A en el 18. No es la primera vez que saco un paper de este curso, es una de las tradiciones del curso, que después de la cursada se haga un paper. lo que pasa este año. ¿Algún otro comentario o pregunta? Lo de la negatividad es ambiguo, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver es que el cuello de botella está ahí. Sabemos que la vida no es una distribución, no es una distribución de probabilidad, es una distribución de cuasi-probabilidad. Lo que estamos discutiendo es volver a Feynman y tomarnos las probabilidades negativas en serio. Bueno, es un salto, pero después de todo, hasta la mecánica cuántica de la física se hacía con números reales, ¿no? La mecánica cuántica dijo, bueno, los números complejos hay que tomárselos en serio, no son simplemente un truquito para calcular transformables furiosos. Los números complejos importan. Bueno, a lo mejor estamos delante de un momento como ese. Todavía no sabemos. ¿Está bien? Bueno, veremos. Bueno, lo de atajo diabético ya lo habíamos repasado la vez pasada. La idea, vamos a estar discutiendo el caso del ciclo otocuántico con un oscilador armónico, entonces la idea es abrir la trampa, o sea, haciendo que la frecuencia del oscilador siga una trayectoria de este tipo. Si lo hacemos así, con la trayectoria punteada, entonces vemos que el sistema se nos excita, no podemos abrir la trampa sin crear fonones y que eso redunda en una pérdida de eficiencia. Pero que si en vez de seguir la trayectoria punteada seguimos la línea llena que está relacionada, las dos trayectorias están relacionadas por la ecuación 1, entonces, aun cuando la línea llena claramente es más compleja, es una evolución más compleja que la línea punteada, de hecho, nos permite llegar al tiempo final sin haber excitado al sistema. Lo excitamos a tiempos intermedios, pero todos los fonones que se crean luego son absorbidos en otro momento en la evolución, de tal manera que al final del día llegamos al tiempo final con el hamiltoniano que queríamos llegar y en el estado en el que queríamos llegar. El milagro ocurre porque la solución WKB que era una aproximación cuando uno estaba con esta trayectoria mega chica que era la línea punteada, era una aproximación para la línea punteada pero se convierte en una solución exacta para la trayectoria dada con la omega grande y eso es lo que nos permite que las trayectorias que son frecuencia positiva los estados que son de frecuencia positiva en el comienzo de la evolución sigan siendo de frecuencia positiva al final. De hecho, en este caso son de frecuencia positiva a todo tiempo. Bueno, parecería ser que uno puede hacer la trayectoria arbitrariamente rápido. Lo que va a pasar es que, claro, tecnológicamente hacer la trayectoria arbitrariamente rápido es complicado fundamentalmente porque fíjense que acá la omega cuadrado se está haciendo negativo, o sea, en este caso ya no abrimos la trampa, directamente invertimos la trampa y dejamos a las partículas como partículas libres. a medida que vayamos acortando el tiempo que queremos hacer la trayectoria, este pozo negativo se va a hacer cada vez más pronunciado, con lo cual las partículas van a tender a escaparse de la trampa y van a tener que volver a cazarlas para poder terminar la trayectoria. O sea, está claro que tecnológicamente implementar el atajo adiabático puede ser difícil e incluso costoso. Pero es un problema tecnológico, no es un problema de primeros principios. En teoría yo puedo abrir la trampa y después volver a cerrarla y volver a capturar todas las partículas que estaban inicialmente adentro de la trampa. En teoría lo puedo hacer. Que lo pueda hacer en la práctica es otra historia. Pero en teoría puedo. O sea que eso no es una objeción de primeros principios. La pregunta es si hay una objeción a los primeros principios. Y la idea es entonces criticar qué quiere decir esto, criticar en el sentido de Kant, en la crítica de la razón, en el sentido de análisis. ¿Qué quiere decir que la frecuencia depende del tiempo? Y la idea es que bueno, en realidad tomado literalmente no quiere decir nada, es imposible. No sé lo que es el tiempo. Lo que yo tengo es un reloj. Pero lo que yo puedo hacer es atar la frecuencia de la trampa al reloj. Esto es una implementación concreta del ciclo otocuántico hecho por esta gente. Rosnayel, Dawkins, Tolasi, Abba, Lutz, Lutz estuvo varias veces en Buenos Aires, Schmitt-Kahler y Singer. Bueno, ellos quieren implementar un circuito otocuántico. Entonces necesitan abrir y cerrar la trampa dependiendo del tiempo. Bueno, ¿Qué fue lo que realmente hicieron? Lo que realmente hicieron fue hacer una trampa que tenía forma de un cono truncado. Entonces, según dónde estaba el ión, dónde estaba en la trampa, veía un potencial más abierto o más cerrado. Entonces, en realidad, lo que ellos decían, lo que en el paper dice, la trampa depende del tiempo, en realidad, lo que quiere decir es que el ión se iba moviendo y según cómo se fuera moviendo entonces el ión veía, acá en la línea verde es la coordenada Z del ión, a medida que se iba moviendo veía la trampa más abierta o más cerrada. O sea, el reloj era la componente, la coordenada Z del ión y entonces cuando el ión se calentaba tendía a subir y entonces veía una trampa más abierta cuando lo enfriaban tendía a bajar veía una trampa más cerrada y de esa manera se iba dibujando algo que se parecía a un ciclo otro. Pero en realidad no era que la trampa dependía del tiempo, la trampa dependía de la coordenada Z del ión y después el ciclo Otto funcionaba con la coordenada radial del ión con un potencial efectivo que tenía más o menos simetría axial la coordenada radial permitía una función de ondas más ancha o más estrecha según el ión colocada en la parte más abierta del cono o en la parte más cerrada del cono y esto es lo que realmente hicieron. Lo que nosotros estamos diciendo es que esto es así siempre que lo único que hay que hacer es analizar la experiencia concreta pero que siempre hay un sistema físico que está funcionando como un reloj y que cuando uno dice la trampa depende del tiempo lo que está diciendo es que la trampa en realidad depende de alguna coordenada de ese sistema físico. ¿Está bien? ¿Se entendió alguna pregunta sobre esto? bueno entonces lo que vamos a hacer es una idealización de este caso o sea en este caso el reloj es la coordenada Z de león la vamos a tomar ese caso o sea vamos a suponer que en realidad el reloj es una partícula muy pesada que se mueve en una dimensión en principio si no estuviera acoplada al sistema movimiento rectilíneo y uniforme o sea es una partícula libre en una dimensión muy pesada más pesada que el ión y que entonces lo que tenemos es un Hamiltoniano sistema reloj que es el Hamiltoniano libre del reloj que es puramente energía cinética la parte cinética del Hamiltoniano del ión y después la trampa donde la frecuencia de la trampa en realidad es una función de la coordenada del reloj lo que vamos a observar es que en estas condiciones si yo solo estoy mirando al ión estoy viendo un sistema acuático abierto donde ahora el reloj está funcionando como un medio ambiente para mi sistema y por lo tanto para realmente estudiar la dinámica del sistema del ión la herramienta relevante no es resolver la ecuación de Schrödinger del ión sino no encontrar fundamentalmente el funcional de influencia de Feynman Berman y ver cómo la presencia de este ambiente dado por el reloj modifica la evolución del sistema ya sabemos que la presencia del ambiente va por un lado va a renormalizar la frecuencia del sistema va a introducir disipación va a introducir el ruido va a contribuir a la pérdida de coherencia tenemos que ver cómo aparecen todos esos efectos debido a la interacción entre el sistema y el reloj que ahora está considerado como un sistema cuántico por derecho propio eso es el programa ¿está bien? ¿estamos listos? bien bueno entonces la herramienta que podemos utilizar es el funcional de influencia de Feynman Berman o sea en principio lo que tendríamos si tratamos a todo el sistema reloj sistema como un sistema en sí cerrado escribiríamos una integral de camino para la evolución de una integral de Schroinger-Kerthich con dos trayectorias para la evolución del sistema para la evolución del reloj con una matriz inicial que suponemos que inicialmente no había correlaciones que por lo tanto la matriz inicial se factoriza en la matriz inicial del reloj la matriz de densidad inicial del reloj la matriz de densidad inicial del sistema con una acción que es la acción para todo el sistema que se deduce de este Hamiltoniano que no nos va a sorprender que tiene esta pinta la energía cinética del reloj la energía cinética del ion y el potencial de la trampa con una frecuencia que es función de la coordenada del reloj lo que uno lo que veníamos haciendo hasta ahora era precisamente suponer que esta coordenada A era una coordenada clásica B despreciábamos la retroacción del sistema sobre el reloj de hecho vamos a seguir despreciando la retroacción pero vamos a tener en cuenta que la coordenada del reloj no es una coordenada clásica sino una coordenada cuántica si lo que queremos no es la matriz densidad total sino solamente la matriz densidad del sistema lo que hacemos es una traza del andau sobre las coordenadas del reloj lo que quiere decir que en el caso de las X grandes cerramos el camino temporal para las X grandes en el tiempo final ponemos X grande el X grande de una trayectoria igual al X grande de la otra trayectoria lo ponemos iguales e integramos sobre ese valor común de tal manera que la ecuación 4 se convierte en una integral de camino temporal cerrado para las coordenadas porque ahora seguimos teniendo dos historias del reloj y eso entonces bueno claro hay que saber qué es esta función que es este omega cuadrado de X en principio podría ser extremadamente complicado lo que nosotros vamos a suponer es que bueno vamos a tener en cuenta las fluctuaciones cuánticas del reloj pero vamos a suponer que esas fluctuaciones cuánticas son chicas respecto de la trayectoria clásica del reloj después de todo los atajos adiabáticos se usan en el laboratorio y funciona o sea la situación no es tan drástica y entonces simplemente vamos a hacer un desarrollo de Taylor o sea vamos a decir que la X del reloj es una X clásica más una fluctuación vamos a hacer un desarrollo de Taylor en la fluctuación y para hacer la vida todavía más fácil nos vamos a quedar solamente a primer orden en ese desarrollo entonces tenemos un término que es la acción evaluada sobre la trayectoria clásica del reloj cosa que realmente no importa porque como es la misma trayectoria clásica en las dos historias esto se va a terminar cancelando el funcional de influencia vamos a suponer que de todas formas la trayectoria clásica es una solución de las ecuaciones del movimiento clásica por lo cual no hay un término de primer orden en las fluctuaciones en la acción del reloj la corrección a la acción del reloj viene recién a segundo orden en las fluctuaciones que siendo el orden más bajo no tenemos que retener después viene lo que veníamos mirando hasta ahora que es la acción del sistema donde la trampa ahora es una función de la trayectoria clásica del reloj por lo tanto a través de X barra este omega cuadrado es función del tiempo o sea esto es lo que veníamos analizando hasta ahora y a la corrección es que aparece un nuevo término que es un acoplamiento con una constante de acoplamiento rara porque depende de las derivadas del omega cuadrado respecto de la coordenada clásica del reloj veo acoplamiento al fin entre las fluctuaciones cuánticas del reloj y la coordenada del sistema lo que hay que hacer ahora es hacer la integral de camino temporal cerrado sobre las fluctuaciones en la coordenada del reloj y como no les va a sorprender fíjense que la la aproximación está diseñada para que esto siga siendo una función cuadrática de por lo cual la integral de camino temporal cerrado sigue siendo una integral gaussiana y las integrales gaussianas ya las hacemos de taquito ya las hacemos directamente en el aire da un núcleo de disipación y un núcleo de ruido esto es el funcional de influencia esto hay que sumarle la acción del sistema en la trayectoria de arriba y en la trayectoria de abajo en detalle usando este truco de sacar los coeficientes de esta forma cuadrática como derivadas de la exponencial del funcional de influencia lo que se puede ver es que el núcleo de disipación fundamentalmente es el conmutador de las fluctuaciones en dos tiempos distintos y fíjense que aparece explícitamente esta función de heaviside que precisamente impone la condición de causalidad como yo les decía la última vez una de las propiedades fundamentales del núcleo de disipación es que es causal que solamente es distinto de cero cuando es más grande que te prima y en cambio el núcleo de ruido es el anticonmutador de las fluctuaciones cuánticas del reloj en tiempos distintos ambos son reales este es el anticonmutador es un operador hermítico así que su valor de expectación es real el conmutador es antihermítico por lo tanto su valor de expectación es imaginario multiplicado por esta i me da un número real o sea que ahora tenemos explícitamente la el funcional de influencia para el sistema expresado en términos de valores de expectación tomados respecto de el estado cuántico inicial del reloj ¿Está bien? ¿Se está siguiendo? ¿Me creen que los núcleos efectivamente están dados por la ecuación 9? ¿Vale? Bien bueno hay que calcular estos valores de expectación pero ojo estos valores de expectación precisamente están tomados para la cuántica del reloj o sea no hay retroacción del sistema en estos valores de expectación ese efecto hubiera parecido si hubiéramos seguido a un orden más alto y la cuántica del sistema es fácil porque finalmente estamos modelando al reloj como una partícula libre simplemente se mueve en una dimensión o sea básicamente estamos haciendo la aproximación de que el ión al moverse en el cono en la dirección de Z es una partícula infinitamente pesada muy pesada entonces la ecuación de Heisenberg para la coordenada del reloj es X2 punto igual a 0 siendo un sistema lineal la ecuación de Heisenberg es igual a la ecuación clásica por lo tanto la solución es hay un operador cuántico para la posición del reloj en T igual a 0 que ya tenía fluctuaciones hay un operador cuántico para el impulso del reloj en T igual a 0 y la solución es que dados estos dos operadores el operador de Heisenberg para la manija del reloj simplemente evoluciona linealmente con el tiempo obviamente estos operadores satisfacen la relación de Heisenberg o sea XI y P sombrero son operadores de Schrödinger para la posición y el impulso mientras que XI de T es el operador de Heisenberg a tiempo T bueno esto es simplemente para que la cuenta sea más fácil si el anticonmutador de estos operadores vale 0 lo cual esto vale ya sea en el estado fundamental del reloj o en cualquier estado térmico del reloj esto va a seguir valiendo entonces ahora puedo calcular explícitamente los núcleos de disipación y núcleo de ruido puedo calcular explícitamente estos valores de expectación y quedan expresados entonces creo que esta cuenta ah no está bien es general como buen sistema lineal como es un sistema lineal este conmutador es un número C y por lo tanto el valor de expectación es independiente del estado cosa que efectivamente verificamos explícitamente en la primera fórmula 12 mientras que el núcleo de ruido si va a depender del estado inicial acerca de las fluctuaciones a través de las fluctuaciones en la en la posición inicial de la manija las fluctuaciones en el impulso que tenía la manija del reloj la fluctuación alrededor del impulso clásico que tenía la manija del reloj en T igual a C y a partir de ahí simplemente este término permanece constante este término va a depender del producto de T y de T' bueno para simplificar la cuenta todavía más yo no voy a tener en cuenta ni el ni el núcleo de disipación ni la parte que que no crece con el tiempo no la la fluctuación es en la posición inicial de la manija porque fundamentalmente lo que hace si en T igual a C lo que hace es cambiarme el origen de tiempo pero a partir de ahí no cambia más nada simplemente me corre rígidamente todo el gráfico entonces no no me asigna ningún costo al uso del atajo adiabático simplemente voy a empezar un cachito antes un cachito después y voy a terminar el mismo cachito antes o el mismo cachito después lo que realmente importa es el otro término porque el otro término precisamente va evolucionando en el tiempo y entonces no es entonces modifica la forma del gráfico no es simplemente una tradición rígida de todo el gráfico y si no me creen bueno en el PRA está hecha la cuenta o sea en el PRA el referí me volvió loco hasta que hice toda la cuenta y llegué después de cinco páginas de un apéndice llegué exactamente a la conclusión de que los términos de núcleo de disipación y el término inicial del ruido no eran significativos así que sobre esto no acepto preguntas si tiene alguna pregunta sobre cualquier otra cosa diga pero le queda agradecido al referí porque realmente el paper quedó mucho mejor que antes todavía seguimos bueno bueno cuando finalmente uno hace toda la cuenta hacemos el truco de Feynman ¿no? de descomponer el núcleo de ruido etcétera todo termina en que el efecto del funcional de influencia ¿se acuerdan? como habíamos visto la vez pasada para el oscilador que hacíamos el truquito de Feynman y eso terminaba metiendo un nuevo término en la acción para el sistema pero un término que ahora dependía de una variable que tenía una cierta distribución de probabilidad que venía de la transformada de FUDIE del núcleo de ruido bueno acá hacemos la misma cuenta lo que pasa que la vez pasada con el oscilador estábamos asumiendo un acoplamiento bilineal o sea una coordenada X del baño se acoplaba a la coordenada X del sistema acá acá la coordenada del baño que es el reloj se está acoplando a X al cuadrado del sistema por lo cual la cuenta es exactamente la misma pero cuando escribimos la acción del sistema el término nuevo no va como X va como X al cuadrado eso es porque siempre la coordenada del baño estuvo acoplada a X al cuadrado no a X pero esto es un nuevo término fíjense que es la diferencia entre una función en la primer trasera en el camino de ida camino temporal cerrado menos el mismo término evaluado en el camino de vuelta lo único que hace es agregarme un término a la acción del sistema depende explícitamente del tiempo depende esto es la derivada de la frecuencia el cuadrado de la frecuencia disculpa es entonces la derivada del cuadrado de la frecuencia de la trampa respecto de la posición clásica de la manija del reloj depende explícitamente del tiempo y el ruido quedó en una única variable o sea esta V corta va a ser una variable aleatoria con una distribución gaussiana p de B no es función del tiempo o sea esta V es una variable aleatoria que se sortea una vez y aparece multiplicando a todo este término una variable gaussiana con valor de expectación cero y su varianza es precisamente la varianza del impulso inicial de la manija del reloj dividido el cuadrado de la masa del reloj o sea que esto es lo que es la velocidad inicial del reloj es un operador Heisemmer esto es una variable clásica un sin number que tiene la misma estadística que la velocidad inicial del reloj sea valor medio cero y la misma varianza que la velocidad inicial del reloj lo que estamos diciendo entonces es que toda la acción de las fluctuaciones cuánticas del reloj sobre el sistema es como si la velocidad inicial del reloj hubiera sido una variable clásica gaussiana con una dispersión determinada por el estado cuántico inicial del reloj o sea lo que estamos diciendo es que todo el efecto del reloj es como si hubiera tenido una velocidad aleatoria y esa velocidad no genera como el caso de un desplazamiento en el tiempo no me cambia simplemente la posición porque ese efecto después se va a ir amplificando en el tiempo o sea el efecto sobre el sistema va a ser proporcional a d por t y como esto es una cuadrada es una función muy complicada de este equibarra eso me cambia fuertemente la forma del gráfico no voy a decir que lo cambia completamente porque estamos en el límite en que precisamente la valianza de B es chiquita pero si hace un cambio cualitativo en la trampa que efectivamente ve el sistema ¿está bien? ¿se está pudiendo seguir? acá tienen lo que es la trampa real que ve el sistema y ven que la discrepancia respecto de la aproximación semiclásica va aumentando con el tiempo ¿está bien? ¿seguimos? bueno lo que viene ahora es fácil porque esto es para un valor de V o sea lo que vamos a hacer es simplemente resolver la evolución del sistema para un valor de V y después simplemente bueno vamos a calcular el famoso factor Q que daba la excitación del sistema en función del valor de V y después vamos a promediar sobre todos los valores posibles de V con el peso gaussiano V de V o sea que lo que vamos a hacer ahora es muy simple vamos a resolver el sistema simplemente diciendo bueno la trampa no es omega cuadrado de X barra la trampa era todo esto como ya no es más la aproximación WKB ahora se van a crear fonones vamos a calcular cuántos fonones se crean para un valor dado de V el resultado va a ser proporcional a V cuadrado otra aproximación en la que estamos trabajando después vamos a mediar sobre V o sea vamos a reemplazar V cuadrado por su varianza y esa cuenta se hace como la sabemos hacer o sea desarrollamos los operadores de Heisenberg en términos de los operadores de creación y destrucción en T igual a C en función de estas funciones F que son las soluciones de esta ecuación claro ahora hay que resolver esta ecuación pero como estamos en el límite en que estamos asumiendo que V es chico bueno podemos resolver la potencia de V y acá tenemos una enorme ventaja y es que a orden C en V sabemos cuál es la solución de esta ecuación porque precisamente la forma en que entró omega cuadrado en toda esta historia es que omega cuadrado era lo que tenía que ser la historia de la frecuencia para que la solución WKB de omega chica fuera solución exacta de la ecuación de onda para omega grande o sea que la solución homogénea de la ecuación 16 es simplemente la solución WKB con omega chica ¿no? o sea esto que lo conozco perfectamente esto es la solución homogénea de la ecuación que determina la función F entonces si tengo la solución homogénea puedo construir la solución fundamental para esta ecuación es como en cuántica cuando uno estudia las ecuaciones de Schrodinger-Ryson convierto la la ecuación diferencial la convierto en una solución en una ecuación integral donde acá me aparecería la in homogeneidad y después hago la aproximación de Fermi reemplazo la a primer orden en V ahí está V reemplazo la solución exacta por la misma aproximación de orden cero y entonces obtengo la solución para la F a primer orden en V y como preveíamos la F esta F y esta F son frecuencia positiva pero la F conjugado en T es frecuencia negativa entonces la aparición de una componente de frecuencia negativa me está indicando que se está excitando el sistema cuando calculo quién es este beta como ahora F tiene una componente de frecuencia negativa beta no me va a dar cero calculo efectivamente quién es beta bueno por la aproximación de la que estamos trabajando es proporcional a V me queda dividido por esta V que es la V es la velocidad clásica de la manija del reloj fíjense que por la regla de la cadena las primas son derivadas respecto de la posición de la manija del reloj pero por la regla de la cadena las convierto en derivadas respecto del tiempo entonces me queda dividiendo esta V y un factor beta cero que ahora está dado una vez y para siempre depende solamente de la manera en que evoluciona la trampa respecto del tiempo depende de la historia la trayectoria diabática la trayectoria que no es adiabática y me aparece este factor exponencial bueno yo puedo usar como yo tengo una ecuación que me relaciona el omega grande con el omega chica puedo usar eso para calcular explícitamente estas derivadas me queda una expresión de este tipo y lo que se ve es que al final del día bueno me va a quedar el módulo cuadrado de esta integral que es un número básicamente me queda el V cuadrado el V grande dividiendo que viene que es este ahora estoy elevando beta al cuadrado y me aparece entonces el V chica al cuadrado que lo reemplazo por su varianza que era el valor de expectación de P cuadrado dividido M cuadrado o sea que básicamente efectivamente veo que aparece un Q distinto de 1 como el Q de Hussimi esto muestra que la eficiencia va a caer por debajo de la del ciclo auto ideal aparece esto que es un numerito y aparece este factor que cuando uno lo mira se da cuenta que no es otra cosa que el cociente entre la energía cinética de las fluctuaciones cuánticas y la energía cinética de la trayectoria clásica o sea que esto lo que me está midiendo es precisamente la validez de la aproximación semiclásica la aproximación de tratar al reloj como un sistema clásico al sistema como un sistema cuántico o sea que lo que nos queda por investigar es la dependencia de este módulo cuadrado de beta cero respecto de el tiempo en el que yo estoy llevando a cabo el protocolo o sea si esta la pregunta es si esta cosa tiene algún límite se permanece acotado cuando el tiempo en el que estoy llevando a cabo el protocolo tiende a cero o al contrario si esta cosa empieza a crecer cuando el tiempo en el que estoy llevando a cabo el protocolo tiende a cero porque este prefector yo puedo asumir que es chiquito entonces la pregunta para que el efecto de Q se haga grande este módulo de beta cero cuadrado se tenga que hacer muy grande y la pregunta es si algo así ocurre cuando el tiempo total en que estoy abriendo la trampa tiende a cero ¿está bien? ¿se está siguiendo? vemos el resultado y paramos pero no tiene sentido parar ahora parece que está todo bien bien bueno para poder mostrar qué es lo que está pasando vamos a suponer una forma precisa para el omega chica que es precisamente la curva que está graficada en el gráfico que les mostré antes fíjense que el arco tangente cuando t pasa de menos infinito infinito el arco tangente pasa de menos uno a uno o sea que dos delta básicamente es el cambio fraccional en la frecuencia de la trampa desde que yo me voy de menos infinito en t a más infinito y vamos a suponer que el cambio fraccional no es un número muy grande lo que nos interesa es este tau particular vamos a suponer que el omega chica es positivo en todo tiempo con lo cual delta no puede ser más grande que uno el que puede ser negativo es el omega grande pero el omega chica vamos a suponer que es positivo por lo cual de hecho delta tiene que ser estrictamente menor que uno y vamos a suponer que es bastante menor que uno la ventaja que tiene esta forma es que es suficientemente sencilla que las derivadas se pueden calcular explícitamente se ve que como uno esperaba las derivadas van a ser chicas salvo cuando t sea más chico que tau y tau es un tiempo chiquito o sea esto es un pequeño entorno alrededor de t igual a c en el que las derivadas se hacen realmente importantes fuera de ese entorno las derivadas son muy chiquitas lo cual quiere decir que el omega grande y el omega chico no van a ser muy distintos cosa que se aprecia directamente del dibujo en que el omega grande y el omega chico tienden a pegarse a tiempos chicos y a tiempos grandes todo el ruido está metido acá está metido en un entorno alrededor de c donde realmente hay una diferencia apreciada bueno el caso es que entonces tenemos una forma explícita tenemos una forma explícita lo único que queda es reemplazar en las integrales la integral tiene esta pinta y da más miedo de lo que realmente es porque como delta es un factor chiquito en realidad esto es la integral de la exponencial dividido 1 más x al cuadrado acá 1 más x al cuadrado al cuadrado en el otro término son integrales que son muy parecidas esencialmente la misma integral que ya habíamos visto cuando vimos el modelo de Landau-Zenner y por lo tanto o sea básicamente el integrando es c salvo en un entorno del origen esta variable x ya es el tiempo rescaleado por tau o sea que usando los mismos métodos bueno esta integral es trivial de calcularla numéricamente porque esta integral de acá sale o sea que si no si no me creen calculenla veo el hecho que cuando uno hace la cuenta es esencialmente la misma integral que ya habíamos resuelto cuando vimos el modelo de Landau-Zenner por lo tanto en el régimen adiabático cuando omega c de octavo es mucho más grande que uno la integral está dominada por el factor exponencial y efectivamente este beta c está muy suprimido por lo cual realmente q vale uno para todo uso práctico o sea en este límite el atajo adiabático funciona maravillosamente bien pero lo que nos interesaba es el límite opuesto y en el límite opuesto lo que se ve es que tal como sospechábamos beta cero es proporcional a uno sobre tau y por lo tanto efectivamente beta cero se va a hacer grande cuando tau es muy chiquito haciendo toda la cuenta resulta que q menos uno termina siendo proporcional a tau a la menos tres tendría que ver bien en el paper por qué es menos tres y menos dos pero estoy seguro que esto no es un typo tau a la menos tres y eso entonces demuestra que con recursos acotados no es posible realizar un atajo aliabático o sea qué quiere decir esta frase lo que quiere decir de esta frase es que está bien va como tau a la menos tres pero hay otra serie de factores que en particular involucran la energía clásica de la trampa o sea la figura uno es esta entonces el gráfico logarítmico de módulo de beta cero cuadrado la línea punteada es una ley de potencias los guiones son la exponencial cuando tau es grande efectivamente la curva es la exponencial cuando tau es chico la curva el beta cero cuadrado diverge con una potencia de tau esto muestra que efectivamente yo no puedo tomar tau arbitrariamente chico pero claro los coeficientes de esta divergencia dependen dependen de cosas como la masa del oscilador la energía cinética de la trayectoria clásica del oscilador entonces bueno si yo tengo un reloj y no puedo llegar al tau que quiera usando un reloj con que la manija del reloj sea más masiva puedo achicar tau todavía más o sea si a mi me dicen hace la trayectoria en tres picos segundos bueno nada ya puedo encontrar un reloj en el que las fluctuaciones cuánticas sean despreciables en ese lapso ah va a tener que ser muy pesado y poner esa cosa en movimiento va a ser costoso entonces los recursos que yo necesito para implementar el atajo adiabático van a ser cada vez mayores a medida que yo quiero efectivamente ejecutar el atajo en tiempos cada vez más cortos si a mi me dan recursos infinitos lo puedo hacer si yo solo tengo recursos finitos en particular si yo solo tengo una cierta cantidad de energía que le puedo dar el reloj en T igual a cero entonces aparece un límite absoluto al tiempo en el cual puedo realizar el atajo de manera efectivamente adiabática y esto es la diferencia del anterior no es un problema tecnológico sino es un problema que viene del hecho de que el reloj también es un sistema cuántico ¿Está bien? ¿Comentarios? Si no hay mayores comentarios yo les propondría que hagamos el recreo y cuando volvemos les voy a mostrar por qué la positividad es realmente el cuello de botella que no permite asignar probabilidades al trabajo realizado en la trayectoria cuántica ¿Me parece bien? ¿Paramos hasta las y cuarto? Digamos y veinte ¿Está bien? Bueno entonces seguimos y veinte Bueno entonces el tema Ah tenía un comentario si se fijan en el paper van a ver que la cuenta está hecha de un modo distinto que lo que le hice acá como lo hice acá es como está hecho en el libro en el paper la cuenta está hecha usando funciones de Wigner o sea que es un ejercicio en funciones de Wigner de un oscilador armónico que no deja de ser un ejercicio interesante así que si quieren ver otro ejemplo de uso de funciones de Wigner aunque personalmente opino que la cuenta como la hice acá es más clara pero se puede hacer también de la otra manera y eso está hecho entonces en el Physical Review bueno el tema que nos convoca es la posibilidad de definir distribuciones de cuasi probabilidad para el trabajo entonces vamos a repasar un poco cuál es el problema por más que estas en realidad son cosas que ya vimos pero vamos a y la demostración de por qué estaba este teorema de que no es posible asignar probabilidades a los valores de trabajo realizados para ahora mostrar que efectivamente si uno deja caer la condición de positividad entonces también se cae el teorema y lo que quedaría para el viernes es bueno no sé la situación de la clase de hoy es que lo que vamos a ver hoy es que no hay objeción a que haya bueno pero hay o no hay o sea no es una prueba constructiva lo que probamos es que el argumento que teníamos antes nos sirve más pero a lo mejor hay otro es posible construir efectivamente una distribución de cuasi probabilidad para el trabajo y la idea es que bueno parecería ser que sí y que la forma de construirlo es usando funciones de bien o sea si se acuerdan del trabajo de Augusto Federico Juan Pablo que ya revisamos cómo medir trabajo no con dos mediciones sino con una sola lo que ellos hacían era correlacionar el sistema con un sistema auxiliar de tal manera que hubiera una variable de este sistema auxiliar que automáticamente medía el trabajo realizado en el sistema de interés entonces la idea es que si ahora uno considera la función de Wigner para esa variable del sistema auxiliar automáticamente eso le da una distribución de cuasi probabilidad para el trabajo realizado es una función de Wigner no está claro que sea positivo que sea positiva por lo cual no podemos decir que es una distribución de probabilidad pero si es una distribución de cuasi probabilidad y además por ser una función de Wigner cuando se hace negativo negativa eso tiene que ver con la presencia de correlaciones en el sistema entonces el problema o la disatisfacción con el protocolo de dos mediciones era que destruía las correlaciones del sistema bueno no solamente no necesitamos destruirlas sino que además tenemos un indicador preciso de cuando están presentes a través de la negatividad de la función de Wigner y lo mejor de todo que eso también va a quedar para la clase que viene y en realidad es lo que es lo que realmente importa es que la función de Wigner se puede medir eso ya Cristian en su charla nos dio una puntita él decía bueno es posible ver a través de su esencia es posible ver cuando el ión está en el estado fundamental de la trampa entonces si yo quiero saber si el ión está en un cierto punto del espacio de fases le pego una patada que debería mandarlo de ese punto al estado fundamental y ahí veo si está en el estado fundamental si lo encuentro quiere decir que antes estaba en ese lugar en el espacio de fases y de esa manera puedo hacer una tomografía del estado puedo reconstruir la función de Wigner de todo el estado cuántico o sea esta propiedad de que las funciones de Wigner se pueden medir es lo que hace que si funciona esta propuesta de Federico y de Augusto de usar las funciones de Wigner como funciones de cuasi probabilidad para el trabajo eso realmente permitiría realmente cerrar el ciclo o sea realmente tendríamos una predicción teórica para las distribuciones de cuasi probabilidad y una distribución que además podemos verificar experimentalmente lo que todavía no está claro es si hay un teodema de fluctuación de un teodema una relación de trabajo un teodema de Krups o una identidad de Sharsinski asociado con esta función de Wigner eso es algo que siendo la 1525 no sabemos a lo mejor en cualquier momento suena el teléfono y resulta que si se puede ¿está bien? eso es lo que queremos hacer de acá hasta el viernes y la semana que viene es todo entropía de Hopi y la otra semana es la clase de David Blanco David Blanco ¿está bien? eso es el programa de los que nos quedan ¿comentarios o arrancamos? ¿qué les parece? ¿arrancamos? vamos bueno referencias de esta parte la primera es de hecho ya lo vimos es el teodema de Nogol después dos papers de Mateo Lostaglio el primer paper muestra que efectivamente el problema era la positividad que si uno deja caer la positividad entonces también se cae todo el resto del teodema y en el segundo paper sigue desarrollando esta idea ahora hablando de fluctuaciones de calor fluctuaciones de trabajo pero esencialmente las ideas que funcionan en un contexto funcionan también en el otro y la última referencia es la tesis de Federico dirigida por Augusto y por Juan Pablo que bueno acá están estas ideas que les estoy contando acerca de usar funciones de Wigner como distribución de cuasi probabilidad para el trabajo o sea creo que todavía no sacaron el preprint por lo menos si lo sacaron no me avisaron o sea que por ahora la referencia más vigente es directamente la tesis en el capítulo 4 de la tesis de Federico así que empezamos vamos a estudiar el caso más simple pero que de hecho es el caso del expedimento que verificó el protocolo de determinación del trabajo o no una única medición que es un sistema de dos niveles el sistema tiene un sistema fundamental y un excitado al principio al final de la evolución va a tener otro fundamental otro excitado el trabajo puede tomar cuatro valores según las cuatro transiciones de estos estados iniciales a los dos estados finales para hacer la vida más simple vamos a suponer que en la degeneración los cuatro valores o sea que E' es distinto de E o sea que los cuatro valores a su vez son distintos entre sí el estado inicial es una matriz densidad general o sea lo único que le estamos pidiendo es que sea hermítica de trazo 1 definida positiva la evolución le estamos pidiendo que sea unitaria que por supuesto es mucho pedir o sea le estamos pidiendo una evolución de sistema cerrado uno podría pedir mucho menos general lo menos que se puede pedir es que mande funciones positivas en funciones positivas y que mande la identidad en la identidad una matriz unitaria mucho más restringida que eso pero aparte de eso es la matriz unitaria más general en esta fase global no va a jugar ningún papel lo pueden tener poner igual a c sin ningún problema los tres parámetros que realmente importan son los ángulos tita psi y phi bueno entonces el estado final es simplemente dejar de evolucionar la matriz unitaria acá me faltó un slash pero uno puede entonces leer quienes son las componentes de la de la matriz densidad final y entonces puede calcular el valor medio de la energía al principio obviamente estamos asumiendo que la energía sí es diagonal por lo tanto la matriz que determina el operador energía es simplemente esta matriz diagonal y el valor medio de la energía es simplemente el valor la energía del excitado por la ocupación del estado excitado estamos asumiendo que esto si está a temperatura finita está a temperatura finita positiva por lo cual esta cosa tiene que ser menor que un medio lo mismo vale para la energía final y el valor medio del trabajo realizado es simplemente la diferencia de las dos energías entonces bueno una de las cosas que le vamos a pedir a la distribución de probabilidades que le estoy demostrando que no existe es que cuando la matriz densidad inicial es diagonal entonces la asignación de probabilidades sea equivalente a la que se hace en el protocolo de dos mediciones bueno cuando la matriz densidad inicial es diagonal la matriz densidad final después de volver a medir la energía con lo cual la colapsamos otra vez a una matriz diagonal toma esta forma como como ro gg más ro ee tiene que valer uno en realidad esto tiene un único parámetro la la matriz densidad inicial aparece a través de un único parámetro y después de colapsarlo de vuelta a la forma diagonal de la evolución también quedó solamente el único parámetro que quedó fue theta entonces de esa manera encontramos que la probabilidad de empezar en el fundamental y terminar en el fundamental es el coseno cuadrado de theta por ro de gg y así siguiendo las otras cuatro probabilidades como cada una de estas transiciones está asociada a un valor definido en el trabajo realizado automáticamente tenemos la distribución de probabilidades para el trabajo que como se puede ver son perfectamente positivas perfectamente suman a uno porque estas dos suman a ro gg estas dos suman a ro ee y ro gg más ro ee es la traza de la matriz inicial que vale uno y además y esto fue el motivo por el cual se propuso el protocolo de dos mediciones naturalmente uno encuentra una especie de teorema de Yerszynski porque efectivamente el valor medio de la exponencial del trabajo es igual a la diferencia de energías libres donde la energía libre se define a partir de la energía del excitado y de la temperatura por esta forma o sea la energía libre e a la menos f sobre kt es el logaritmo de la función de partición yo tengo solamente dos estados así así que esto es el protocolo de dos mediciones pero no estamos contentos con simplemente este protocolo porque cuando uno calcula el valor medio del trabajo realizado y lo compara con el valor medio del trabajo realizado en el caso general ve que en el caso bueno el valor medio siempre es el valor medio de la energía inicial menos el valor medio de la energía final pero el valor medio de la energía final no es función solamente de tita o sea también aparecen phi psi y los estados fuera de la diagonal de la matriz de densidad inicial por supuesto cuando mido la energía antes de arrancar el protocolo efectivamente estoy proyectando a cero todo este término pero este término en principio tendría que estar y ese es el motivo por el cual no estamos satisfechos con simplemente el protocolo de dos mediciones aparece la necesidad de generalizar este protocolo en el caso en que la matriz densidad inicial presente coherencias ¿está bien? ¿todo bien hasta acá? el protocolo este fue propuesto por Hangy Lutz y alguien más es un review sumado a la física ¿está bien? debe estar la referencia en el libro ¿seguimos? ¿seguimos? bueno ¿qué más le vamos a pedir bueno una de las cosas que le vamos a pedir es esto que o sea lo que queremos hacer es esto ¿no? para cada combinación xx' x puede ser goe queremos asignar una probabilidad al trabajo realizado en la trayectoria que va a ser una función de la matriz densidad inicial y de la matriz de la matriz de la evolución unitaria una de las cosas que le podemos pedir es esta situación o sea si yo tengo una matriz densidad inicial que es una combinación convexa de dos matrices iniciales dadas bueno yo puedo interpretar esta situación como que en realidad la matriz inicial es o roa o rob pero no sé cuál sé que la probabilidad de que sea roa es t y la probabilidad de que sea rob es 1 menos t entonces la asignación la probabilidad de un valor dado del trabajo si roa va a ser el p de doble de xx' de roa si rob va a ser p de doble de xx' de rob va a ser lo primero con probabilidad t lo segundo con probabilidad 1 menos t por lo tanto me va a dar esta combinación o sea es una linealidad restringida de la asignación de probabilidad respecto de la matriz inicial la matriz inicial tiene que ser restringida porque en general una combinación lineal de matrices densidades no es una matriz densidad solo lo es cuando tomo combinaciones convexas pero aún esta linealidad restringida es suficiente para afirmar o sea básicamente lo que estoy afirmando es que esta probabilidad va a ser alguna combinación lineal de los cuatro elementos de matriz de la densidad inicial de la matriz de densidad inicial o sea con esta linealidad restringida aún estando restringida solamente a combinaciones convexas me alcanza para decir que esta probabilidad es alguna combinación lineal de los cuatro elementos de matriz de la matriz densidad inicial fíjense que el protocolo de dos mediciones satisface esta condición está bien son combinaciones lineales triviales donde de los cuatro elementos de matriz de la densidad inicial en cada caso parece uno solo bueno está bien siguen siendo combinaciones lineales donde tres de los coeficientes valen cero lo que estamos buscando ahora es precisamente generalizar esas condiciones que algunos de los otros o sea al menos los coeficientes de los elementos fuera de la diagonal de la matriz densidad inicial no sean cero en el protocolo de dos mediciones si el coeficiente del elemento fuera de la diagonal de la matriz densidad inicial no era cero no importaba porque a medida de la energía al principio yo había proyectado la matriz densidad inicial sobre una matriz diagonal entonces si por ejemplo yo acá si yo digo bueno en realidad esto acá tengo que agregar un término que es lineal en ro ge otro término que es lineal en ro e g bueno no estoy cambiando nada porque en este caso ro ge y ro e g valían cero ahora no puedo agregar un término que sea lineal en ro e e o sea si a esta combinación lineal le agrego un término que es lineal en ro e e estoy cambiando el resultado eso ya no se va a reducir a este resultado en el caso del protocolo de dos mediciones pero agregar términos que sean lineales en ro e g y en ro ge eso lo puedo hacer alegremente porque de todas formas en este caso esos dos coeficientes no diagonales de la matriz de ansiedad valían cero esto es todo les acabo de contar el argumento así que es fundamental que esto se haya entendido ¿está bien? ¿queda alguna duda? ¿me están siguiendo? ¿me están siguiendo? bueno bien no realmente es un paper de los taglios realmente brillante si yo tengo una combinación lineal de los cuatro elementos de matriz de ro y simplemente con los cuatro coeficientes de la combinación lineal me armo una matriz y puedo escribir esa combinación lineal como la traza de esta matriz por la densidad inicial o sea esto es simplemente reorganizar la combinación lineal de una manera conveniente les vamos a pedir como queremos que las probabilidades sumen a uno cualquiera sea la matriz densidad inicial le vamos a pedir que la suma de estas cuatro matrices que aparecen sea la identidad como la traza de la ro inicial vale uno con eso me alcanza para estar seguro que las cuatro probabilidades definidas de esta manera van a sumar uno o sea que mi asignación de probabilidades lo puedo llamar una operator value measure es una medida en que las cuatro cosas que quiero medir son los cuatro valores posibles del momento quiero asignar una medida a cada uno va a ser su probabilidad bueno en este caso la medida no es un número sino una matriz hermítica para que las probabilidades sean reales de dos por dos o sea acá lo que estoy pidiendo es que las matrices sean hermíticas para que las probabilidades sean reales que la suma de las cuatro matrices sea la identidad para que las probabilidades sumen a uno les pido entonces que en el caso que sea diagonal recuperar el mismo resultado de el protocolo de dos medidas y eso para cada una de las cuatro combinaciones lineales me va a decir quién es el coeficiente de GG y quién es el coeficiente de EE o sea en cada caso el coeficiente de GG o de EE va a tener que ser el que me aparece en el protocolo de las dos mediciones y el otro va a tener que valer C en cambio esto no me dice nada acerca de los coeficientes de ROG y ROG porque de todas formas en el protocolo de dos mediciones estos valen C pero fíjense que yo tenía cuatro matrices hermíticas de dos por dos y ahora para cada una de esas cuatro ya tengo algunos de los coeficientes ya tengo los coeficientes diagonales de las cuatro matrices y toda la ambigüedad me quedó en dos coeficientes fuera de la diagonal que están restringidos por la condición de que las cuatro matrices tienen que sumar a la matriz identidad ¿Está bien? Sigo lo importante de esto es que de cada una de las cuatro matrices ya tenemos los elementos diagonales bueno en algunos casos tenemos los elementos fuera de diagonal al revés sí tenemos de las cuatro matrices tenemos los elementos diagonales ¿Está bien? ahora esto es una cuentita que tienen que agarrar un pedazo de papel y hacerlo que vean que fíjense que tenemos los cuatro elementos diagonales y en los cuatro casos uno de los elementos diagonales tiene que valerse lo que tienen que verificar es que si yo tengo una matriz hermítica definida de positivo o sea que que los autovalores de la matriz no sean negativos entonces si uno de los elementos diagonales vale cero los elementos fuera de la diagonal también tienen que valer cero y esto es porque estoy pidiendo que estas trazas sean todas positivas es lo mismo que pedir que si yo agarro cada una de estas matrices y los sanguchos entre un vector fila y un vector columna es el conjugado del vector fila el resultado tiene que ser positivo y es una cuenta de un renglón convencerse que en esas condiciones si uno de los elementos de la diagonal es cero entonces los elementos fuera de la diagonal también tienen que valer cero si no me queda un término que depende del producto yo tengo un vector fila h1 h2 cuando hago la cuenta me quedan términos que dependen del producto de h2 por h1 conjugado y eso no puedo decir que sea positivo no sé te va a quedar la parte real de eso pero no sé que es real pero no puedo afirmar que sea positivo la única forma de asignar que sea positivo el coeficiente de esos términos valga cero y para eso tengo que matar los elementos fuera de la diagonal de la matriz así que les queda ese ejercicio ¿Puedo hacer? uno lo hace y se convence entonces de que no tengo más libertad o sea los elementos diagonales de estas cuatro matrices tienen que ser estos los elementos fuera de la diagonal tienen que ser cero y entonces la asignación de probabilidades que estoy haciendo es la asignación del protocolo de dos mediciones que no me sirve porque no reproduce correctamente el valor medio del trabajo realizado cuando yo tengo correlaciones en el estado inicial esto es el teodema de los taglios y de hecho me disculpo esto ya lo habíamos visto pero fíjense que todo el problema estuvo acá o sea estuvo en que la positividad me obligaba me sacaba la opción de agregarle términos a estas cuatro matrices los términos de estas cuatro matrices que no están escritos acá tenían que valer cero si yo quería conservar la positividad si yo no me preocupo por la positividad ese argumento se cae me queda un argumento me queda esta esta restricción sigue variando pero ahora si tengo la opción de agregar más términos para poder reproducir la condición de reproducir el valor medio del trabajo realizado me restringe estas combinaciones o sea la suma de estas dos matrices tienen que sumar a esto estas dos matrices tienen que sumar a esto 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 es lo que sale de pedir que el valor medio del trabajo realizado sea la diferencia de los valores medios de energía en el estado inicial y en el estado final si yo tengo estas dos restricciones y yo sé que las cuatro matrices tienen que sumar la identidad puedo sacar esta tercera restricción o sea que ven que si a mí me dan una de las cuatro por ejemplo si a mí me dan la WEE' entonces ahora sí puedo calcular las otras tres pero la WEE' bueno ser los elementos diagonales sé que es hermítico o sea que un elemento fuera diagonal es el conjugado del otro pero me queda uno que no sé cuánto vale tengo la libertad de poner ese elemento distinto de cero claro me va a dar no me va a dar una distribución positiva pero me va a dar una distribución de cuasi probabilidades para el trabajo realizado y eso es el punto del que vamos a arrancar el viernes ver si las funciones de Wigner nos dicen quién tendría que ser este elemento de las matrices W que no está determinado por las otras condiciones que quieran la linealidad restringida a combinaciones convexas que se reduzca al protocolo de dos mediciones al caso en el caso en que la matriz de cero inicial es diagonal y que reproduzca correctamente el valor medio del trabajo realizado o sea paramos acá vamos a seguir desviarles alguna pregunta comentario antes que nos vayamos yo aquí ya me está sí entiendo que hoy no hay charlas bien o sea que la semana que viene sí la semana que viene tendría que tenemos charla los dos días tenemos una charla de invitados entiendo que esta semana no esta semana no así que bueno parece que no hay preguntas así que seguimos el viernes el viernes vamos a arrancar desde acá hasta el viernes no 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 no